SCP-3199 Humanos refutados Clasificación del objeto Keter Procedimientos especiales de contención Todos los ejemplares vivos de SCP-3199 deben estar contenidos en el sitio 114 dentro de una cámara de contención humanoide Keter, cuyas paredes deben ser revestidas en acero resistente al ácido de aproximadamente 2 centímetros de espesor. Entre esta cámara y la contención secundaria se deben haber 2 metros de espacio vacío. La contención secundaria consiste en mantener suspendidos a todos los ejemplares vivos de SCP-3199 dentro de un bloque sólido de una sustancia fuerte y transparente, actualmente resina acrílica transparente. Este bloque debe estar a una altura de al menos 3 metros, con una guardia de seguridad armado situado directamente fuera de la contención inicial en todo momento. Se puede obtener un código de acceso de 8 dígitos del actual director del sitio 114, para acceder a la cámara de contención inicial y permitir un examen detallado del comportamiento y la apariencia de SCP-3199. Sin embargo, los equipos de SCP-3199 se encuentran instalados en una esquina de la celda de contención para observación remota. La contención secundaria debe examinarse regularmente en busca de daños. Cualquier señal de actividad agresiva será notada y el actual director del sitio 114 será informado lo antes posible. Están estrictamente prohibidos los experimentos que impliquen el uso de ejemplares vivos de SCP-3199, sin la aprobación de por lo menos dos miembros del personal de nivel 4 o superior. Desde el 12 de junio del 2017, hay cuatro ejemplares SCP-3199 presentes y contenidos. Descripción SCP-3199 es una especie humanoide consciente de origen biológico actualmente desconocido. Aunque las muestras de tejidos sugieren rastros de ADN de pollo doméstico, galos-galos y chimpancé, pan-throlódites. Los ejemplares SCP-3199 no tienen vello. Están teñidos con una fina capa de albúmina y miden en promedio 2.9 metros. El peso promedio es de 780 kilos para un ejemplo maduro y de 360 kilos para una cría. El cuello de SCP-3199 parece dislocado y es capaz de retorcerse aproximadamente a 340 grados, presumiblemente debido a la naturaleza del ciclo reproductivo de SCP-3199. SCP-3199 son cazadores oportunistas atacando a los sujetos vivos en un radio de .6 kilómetros a la redonda en las crías que aún no han alcanzado la plena adolescencia. La velocidad media registrada es de 25 kilómetros por hora. Al entrar en contacto con sujetos humanos o animales, SCP-3199 procederá a licuando los órganos internos y la estructura ósea. El cadáver es entonces llevado a las jóvenes y utilizado como una forma de nutrimento. Se ha observado ejemplares SCP-3199 produciendo grandes huevos de coloración blanquecina y apariencia gomosa. Esos huevos pasan a través del estómago, el esófago y eventualmente salen por la boca, seguidos de una sustancia roja viscosa. Primero se pensó que era alguna forma de placenta, la decomposición química ha determinado que es un material altamente corrosivo. SCP-3199 muestra una angustia extrema a lo largo del proceso, con personal describiendo el sonido como no muy distinto a un grito. SCP-3199 produce sus huevos para llenar el espacio disponible, presumiblemente debido a un método biológicamente arraigado para evitar la extinción. Esta propiedad anómala actualmente no tiene límite conocido, y como resultado puede presentar un escenario de transmutación de especies de clase LK. La eliminación de SCP-3199 puede realizarse con relativa facilidad, sin embargo, una radicación completa es actualmente difícil, ya que todos los ejemplares SCP-3199, independientemente de la edad, llevan un huevo dentro de su estómago, asegurando la supervivencia de al menos un miembro de su especie en todo momento. Las muestras de huevos han demostrado ser extremadamente resistentes, sin sinos visibles de daño, después de su sometimiento a Traumatismo extremo por objeto contundente Presión extensiva superior a 180.000 PSI Cuchillas de alta precisión, cerradas y no cerradas Exposición prolongada a ácidos Se sugirió el uso de explosivos a quemarropa, pero nunca se aprobó. Se ha determinado que la exposición al calor aceleran las tasas de eclosión, por lo que la detonación puede suponer el riesgo de fallo de contención. SCP-3199 fue clasificado como Keter el 10 de junio del 2017. Tras los eventos de falla de contención, el método original de contención de SCP-3199 con agua fue desechado y reemplazado con la solución de resina actual. SCP-3199 fue descubierto en... Irlanda Posterior a lo que los informes de una criatura calva, no identificada, gritando como una banshee, dentro de un denso bosque, provocó el envío del DM Omega-19. Dos miembros del personal se perdieron en acción, y sus órganos internos y mandíbulas se disolvieron casi por completo. Durante el transporte, SCP-3199 produjo dos crías, resultando en la muerte de otras seis personas. Esto ha sido un reporte de la Fundación SCP. Aseguramos Condenemos Protegemos El cuento ha concluido. Si quieres escuchar más, suscríbete y sígueme en redes sociales. Yo soy Mitus, y nos veremos en la próxima historia. Gracias TV Gracias TV Gracias por ver el video.